Yo soy Angelita Echanique, estoy participando también por Goyaquil, soy escultora y maestra del desarrollo personal. Mi trabajo aquí para este evento es de la siguiente manera, una combinación de lo que es el desarrollo personal a través de la biodanza, que es una técnica que trabaja con el desarrollo de los potenciales humanos, pasa por las líneas de creatividad, sexualidad, afectividad. Cuando desarrollé mi proyecto, lo hice pensando en las necesidades de la gente del lugar. Tal vez empezaran a asustarse que llegan los artistas con este evento y luego cuando vengan las personas de otras partes de la ciudad, pues entonces va a ser que estén listos para acoger, para recibir, para informar. Porque ellos aman el lugar, lo respetan y lo conocen. Es maravilloso porque he podido en este lugar hacer que las personas tomen conciencia que hasta un árbol que está allí ya considerado como basura pueda utilizarse y se convierte en una hermosa escultura que luego ellos van a cuidar, además que los está representando porque están ahí en las formas que están contenidas todas las formas de los animales que hay en el lugar y la pareja como base fundamental de la familia y los niños. El nombre de la obra es Metamorfosis. Simplemente que eso está sucediendo, un cambio y una transformación en el ver y en el darse cuenta de lo que es una realidad que de ahora en adelante empieza suceder. Metamorfosis. 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 Los hombres. Metamorfosis. Gracias por ver el video.